Que bonito amanecer Encantadora, enamorada, a toda hora, dime mi amada Al despertarme, feliz me encuentro, y al acostarme, ya les comento Amañadito, de mañanita, y contentico, de nochecita Al despertar el campo, se alegra, se oye el murmullo que trae el viento Se oye un cantar, cantar bonito, los paritos entonan tanto, pa' mi amorcito Por eso siempre, que llevo al campo, pa' que me brinde, todo tu encanto ¡Ay! Ese es el venito que le gusta, los hermanos Durán Camillo ¡Cacha! ¡Ruba! No hay mejor luna de miel, que hice uno pa' una finquita Nadie, nadie va a saber, quien es la compañerita Los manantiales, danza alegría, cuando acaricia, simetría El agua es pura, lo mismo el aire, la noche oscura, y tu agradable Ay, si estoy contigo, todo me sobra, vivo tranquilo, y sin zozobra Llega la noche, reina el silencio, yo espero el día pa' ver que trae Vuelve a traer la lluviecita, que no mantiene, concentraditos en la codita Va tardacito, calienta el sol, y el canarito, canta mi amor Ay, padre, Cabo Mendoza, y el canarito Vuelve a traer la lluviecita, que no mantiene, 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 ¡Gracias!